La cara en la goana como Rick Ross Me sobran las mujeres como Chris Brown Kylie me trae a Kim y los tres chichamos Vamos a 120 en el Lambo por Condado La cara en la cadena como Rick Ross Me sobran las mujeres como Chris Brown Kylie me trae a Kim y los tres chichamos Vamos a 120 en el Lambo por Condado Tengo un par de baby que dicen que me quieren y también me odian Voy a recogerte en una de mis naves el futuro el techo panorámico y no es el DeLorean Vivo como un gantel, las paques los bultos, enemigos ocultos Déjate ver hijo de puta y mañana te rendimos cultos Yo las quiero a todas, mami mentiras yo no me enamoro No trate chaberme porque pa' gastarlo contigo lo gasto en un kilo de oro Te lo metes y te ignoro pero cuando estoy bella con tu cuerpo devoro Se entera que soy cantante y que estoy viral en todos los foros Yo voy a retirarme como Don King, me engancho a las Yeezy pa' cagarme a Kim Ahora nos ponemos ruleta, forraje en diamantes y en un samote en lo marín Aquí se facturo, la cadena con placar llega a los cinturros Toda mi puta es tan duro, tú te crees que yo voy a enfargarme a estas Arturo La cara en la cubana como Rick Ross Me sobran las mujeres como a Chris Brown Kylie me trae a Kim y los tres chichamos Vamos a 120 en el Lambo por Condado La cara en la cadena como Rick Ross Me sobran las mujeres como a Chris Brown Kylie me trae a Kim y los tres chichamos Vamos a 120 en el Lambo por Condado Tú brincando encima de este bichita en Jete Venero Haciéndome cifra la semana como si yo fuera un Quilero Yo te cuento encima de las pacas pa' que le fronte a todos estos cueros Con dinero y poder yo soy el que te rompe toda esa mujer Viviendo la movie con pila de mujeres, gastando dinero y billete esta sien Apuntando el melón a todos los hijos de puta que bien no me quiere Yo soy otra facha, el que tu gata llama cuando esta borracha Con la boca lo cacha y los ama que hasta que la cara entera le empacha Es que ella es puta, es que ella es open mind Chicha muy duro, la baby en mi side Escápate, no le digas a tu pa' que nos vamos de vacaciones pa' tu guay Vamos para el Yacuzzi, quítate el bikini Fumándonos un Philly en el Lamborghini Me pone bellaco si se pone mini Le dejo el toto violeta como Phinney La cara en la cubana como Rick Ross Me sobran las mujeres como Chris Brown Kylie me trae a Kim y los tres chichamos Vamos a 120 en el Lambo por Condado La cara en la cadena como Rick Ross Me sobran las mujeres como Chris Brown Kylie me trae a Kim y los tres chichamos Vamos a 120 en el Lambo por Condado Yo soy leyenda como el Hulk Hogan el Boss Tempo, la cubana, en la cara como Rick Ross Escuchan mi voz, tiemblan los guapos, muerte a los zapatos Un crimen atroz Tengo un palo que se ve en el rápido porque es precoz La adrenalina que corre mi pena es para hacerte daño Y no se me asusten cuando me vean con los de cataño Pasan los años, sigo demostrando que no pueden conmigo Tengo el riesgo en los libros guine del más que la dao A las putas de mis enemigos Y yo vivo así Por eso es que ronco y yo no mando El que sabe, sabe que yo me monto Perverso en los versos Y siempre es eltero Y no me culpen Si yo siempre me clavo su cuero La cara en la cubana como Rick Ross Me sobran las mujeres como a Chris Brown Kylie me trae a Kim y los tres chichamos Vamos a 120 en el Lambo por Condado La cara en la cadena como Rick Ross Me sobran las mujeres como Chris Brown Kylie me trae a Kim y los tres chichamos Vamos a 120 en el Lambo por Condado One Girl problematic El 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 aún más grueso de la joyería El de Mente encima de los ritmos Devise, Gilded, O'Kell. Mera, dime los tempos. Esta gente sabe que cuando nosotros salimos, tienen que recoger. Me sobran las mujeres como a Chris Brown. ¡Fenico! Manu producer. Dímelo, Javi. Mera, dime los ricos. Que respeten los rangos, oíste. Chavo en la cubana como Rick Ross. Me siento como Darilla que un Big Boss. Jajajaja.